Este hombre de 73 años fue capturado en el barrio San José de la población de San Pablo Sur de Bolívar. La detención se hizo mediante orden de allanamiento. El sujeto está implicado en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En el momento de la captura, según la policía, el sujeto tenía en su poder 57 casquillos metálicos para recalzar cartuchos de diferentes calibres y seis bolsas de fulminante para la misma. 26 cartuchos calibre 12, 54 cartuchos calibre 16, 122 cartuchos calibre 20, 50 cartuchos calibre 38, 39 cartuchos calibre 5.56 y un arma de fuego tipo artesanal calibre 16. También el hombre, según las autoridades, tenía 10 libras de pólvora negra, 20 libras de perdigones de diferentes calibres y pólvora pirotécnica para Navidad. Esa persona se dedicaba a la comercialización de munición en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, ya que se le facilitaba su venta por poseer, según las autoridades, una tienda en el barrio El Centro del Municipio. El capturado y los elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía de la Población de San Pablo.